Oye, Romy, ¿tú crees que un gato puede aprender a volar y un murciélago puede aprender a maullar? No lo sé, Papo. Pues eso lo veremos en el cuento Gato y Murciélago, de Elsa María Crespo. ¡Eso quiero verlo! ¿No se lo pueden perder? Pero claro, no se... Papo y Romy te leerán un cuento todos los lunes por Educa.